¿Cómo ve el asunto? ¿Qué alcance, licenciado Boris Molina Acevedo, aquí en Alpiel Deporte? Evidentemente ha sido más beligerante, por decirlo de alguna forma, la posición de los defensores de Justin, porque, digamos, están en una posición de defensa también, pero les conviene atacar en ciertos puntos. Por ejemplo, eso que vi hoy en La Nación me pareció bastante alejado, digamos, de la probidad de la gente que está involucrada con este tema. O sea, un comité de ética que deje filtrar de esa manera, por ejemplo, una declaración prácticamente completa, el periodista dice que tiene acceso a ella, se la pudo haber dado cualquier persona que esté involucrada en el proceso, pero eso me hizo revisar justamente ese código de ética que rige en este caso. Y uno de los puntos más importantes es el tema de la confidencialidad y de la privacidad del expediente, por ejemplo, para que no trascienden este tipo de cosas. ¡Gracias!